Pero además, Débora, como decís vos recién, que nombraste los antecedentes de este gobierno, él dice fue un error, no es un error, es un estilo de vida, de hace cuánto tiempo viene manejándose así. Es un sistema, sí. Lo que vos dijiste, el vacunatorio VIP, los bolsos de López, ya cuánta corrupción más. Sí, ahora yo, bueno, mantengo cierto escepticismo y pongo una lupa ahí, yo sé que es difícil, el caso tiene tantas aristas interesantes para mirarlo, pero ¿qué está pasando con la justicia? Había un juez, el juez Federico Villena, que tiene ya, bueno, un antecedente de ser proclive a beneficiar a ciertos sectores del kirchnerismo, que tiene vínculos con Insaurralde, que fue apartado por pedido del fiscal Mola. Pero ¿a dónde cayó la causa? En el juez Kreplak. El hermano del ministro de Salud. El hermano... Claro, el ministro de Salud, como dice Belén, de Kicillof, del que era hasta hace cinco minutos el jefe de Insaurralde. Sí, igual... Entonces, el tema no tiene que bajar también de los medios, ¿no? Porque tenemos que pedir que esto se esclarezca. Sí, por otro lado...